¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este miércoles 4 de enero, acortemos la distancia y quédese aquí en las 4 a las 4. Yo soy David Armenta. ¡Comenzamos! La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó el arranque del operativo de pago de programas sociales y aumento en pensiones correspondiente al bimestre enero-febrero, beneficiando a 437.525 personas en los conceptos de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres, trabajadoras. Se contempla una dispersión de más de 1.800 millones de pesos que serán pagados de manera electrónica y en efectivo del 4 de enero al 5 de febrero. Más información consultando las páginas oficiales del gobierno de Guerrero. Se van a estar atendiendo 653 sedes en 25 rutas en todo el estado. En el municipio de San Marcos, la capa seca entregó la primera etapa del sistema de agua potable en la localidad de Chagalapa del Pacífico. Inversión tripartita de 4.2 millones de pesos que beneficia a más de 350 habitantes. En esta obra destaca la construcción de la galería horizontal, el cárcamo de bombeo, la línea de conducción de 180 metros, tanque elevado de regulación y almacenamiento de 20 metros cúbicos y 942 metros de red de distribución con 80 tomas domiciliarias. Guerrero es un productor de mezcal artesanal importante de México, producto reconocido por su excelente calidad y característico sabor. Entre los municipios que lo elaboran son Eduardo Neri, Mártir de Cuilapán, Chilapa, Chilpancingo, Mochitlán, Tixla, Huixuco y Tetipac. Estos momentos que nos está dando el gobierno nos ayudan mucho para que el pueblo conozca de nuestro mezcal, tanto de sabores que tenemos, reposados, añejados y natural también, y eso nos ayuda para crear más empleos. Y la Semarén exhorta a los Reyes Magos para que no regalen mascotas, que preferiblemente elijan rescatar y adoptar animales de compañía en lugar de comprarlos. Resalta que los animales de compañía no son juguetes, son una responsabilidad. Gracias por su compañía, en esta tarde hemos llegado al final de las 4 a las 4. Yo soy David Armenta, con gusto nos vemos el día de mañana.